Empezamos con nuestra séptima sesión. Una cosa a la que hay que hacer mención es este concordato con la Iglesia Católica, que fue aprobado el 8 de abril de 1802, aunque sí es necesario también acotar que este tratado, este concordato con la Iglesia Católica, había sido firmado mucho antes, había sido firmado casi un año antes, pero no fue sino hasta el 8 de abril de 1802 que se votó este concordato. De hecho, estaba firmado desde el año 1801 para ser concreto desde el mes de enero de ese año y para para digamos conmemorarlo, Napoleón, el día 18 de abril de ese año, 1802, que coincide con el domingo de resurrección de esa fecha, convocó a una celebración en la Catedral de Notre Dame en París, un tedeo para festejar la restauración de la paz y el establecimiento el restablecimiento de la religión de nuevo entre los franceses, algo que no ocurría desde los tiempos de la Revolución y describe la historia que ante la Catedral y ante el repicar de las campanas, el arzobispo y tres obispos de esta Catedral de París recibieron a Napoleón, quien vestía un uniforme rojo, que hacía, como se decía, resaltar la palidez sulfurosa de sus de sus facciones. Aquí cito a dos de sus biógrafos, Marois y Stendhal, ¿ok? Napoleón llegó un poco para denotar que era el que tenía el poder en una carroza con lacayos de librea, imagínense ustedes hasta qué punto había cambiado la personalidad de Napoleón, que antes era una persona sencilla, ahora hacía uso de la ostentación y del lujo que representaba este cargo de primer cónsul y casi cónsul vitalicio de Francia, ¿no? Cuando Napoleón le preguntó, o cuando la gente le preguntó al general del MAS, un general de Francia que estaba presente en esa conmemoración, ¿cuáles eran sus impresiones respecto a los actos, a esta celebración? Él respondió algo así que faltaban los 100.000 hombres que habían muerto para abolir todo lo que ese día se estaba restaurando, ¿no? Prácticamente Napoleón había acabado con la revolución desde que había llegado al poder como cónsul y esto prácticamente significaba que de alguna manera se estaba regresando a los viejos estamentos de la monarquía. Si bien no se llegaba a la restauración borbónica, Napoleón estaba preparando el terreno un poco para lo que sería su coronación como emperador, porque ya en 1802 él había comenzado a pensar o acariciar la idea de convertirse en un gobernante vitalicio de Francia y evidentemente hacía falta un aparato muy parecido al de la monarquía desde el punto de vista jurídico e institucional para poder sustentar el poder de un hombre que centralizara absolutamente toda la autoridad. Recordemos que después de la batalla de Marengo, de la segunda campaña de Italia, el Senado, ese Senado del que ya hablamos en una ocasión, le prolongó el mando por 10 años más, imagínense. Napoleón, como ya dije, lo que quería era, tenía era las ambiciones imperiales y llegado el momento de hablar de la coronación de Napoleón, voy a hacer un poco una comparación entre lo que fue el fin de la República Romana y el inicio del Imperio Romano para entender de alguna manera cuál era el pensamiento napoleónico sobre la, sobre el imperio y lo que significaba para él la figura de emperador. Él, aunque nunca hablase de la posibilidad de ser coronado emperador, era evidentemente lo que él quería. De alguna manera, él sabía que estaba destinado a eso y él sabía, no inconscientemente, sino que lo sabía dentro de su pensamiento íntimo, que él estaba preparando toda, todo el entarimado, todo el aparato político y burocrático para ser coronado emperador en algún momento. Una de las cosas importantes que tanto, que tanto revuelo causó en ese momento es el sí del plebiscito del que hablamos en una ocasión. Eso llevó a la modificación de la Constitución y esto llevó a que el Senado prácticamente hiciese la voluntad de Napoleón. El derecho a elegir sucesor prácticamente aumenta las prerrogativas en detrimento del poder de las asambleas, porque si las asambleas no pueden intervenir, esto significa que es el cónsul quien prácticamente decide, él absolutamente solo, quién lo va a sustituir. Las asambleas estaban prácticamente intimidadas por el ejército francés y las cámaras legislativas francesas se inclinaron ante lo que parecía inevitable el camino que estaba transitando Napoleón hacia la coronación. Francia nunca había sido gobernada quizás por un hombre que tuviese tanta imaginación, tanta voluntad de trabajo y tanta capacidad creadora. Napoleón decía con mis prefectos, mis gendarmes y mis sacerdotes haré todo lo que quiera y prácticamente se puede decir que era verdad porque lo había hecho prácticamente todo. Napoleón en esos años que habían pasado desde 1799 hasta el año de 1802 había prácticamente reconstruido a Francia en todos los aspectos. Pues esta nueva Francia, esta nueva Francia surgida a partir del consulado, era una idea suya, era prácticamente toda debido a su proyecto, a sus ideas, a lo que él quería. Por lo tanto, esta Francia, que nace a partir del golpe de estado del decimoctavo de Brumario, la Francia que sienta las bases de la moderna nación francesa de hoy en día, existe, querámoslo o no, gracias al genio, figura y labor de creación y de legislación de Napoleón Bonaparte y de todos los hombres que lo acompañaron en esa aventura. Independientemente de lo que Napoleón haya podido ser o en lo que se haya transformado después de su coronación como emperador. Para para muestro un botón, para los asuntos económicos, Napoleón recurrió a los servicios de expertos como Gaudín y Molien. Prácticamente estos señores, más allá de la obra que hicieron dentro de las reformas económicas que se llevaron a efecto en la Francia de ese tiempo, enseñaron a Napoleón temas de economía que él asimiló con muchísima rapidez. Napoleón creó el cuerpo de funcionarios del Ministerio de Hacienda que todavía el día de hoy existe en Francia. Como ya dije, en algún momento fundó el Banco de Francia. En ese tiempo el Banco de Francia funcionaba. No sé si hoy en día eso sucederá así, como una combinación de banco estatal y privado. Pero reorganizó completamente el sistema judicial. Recuerden la clase del profesor Pérez Guevara respecto a las reformas judiciales, a las reformas jurídicas llevadas a cabo por Napoleón. Y él personalmente, Napoleón personalmente, supervisó la redacción de lo que él considera su obra maestra. Esto que vemos acá, que es el Código Civil, el primer Código Civil de Francia llevado a cabo en el año de 1804. Durante la discusión de los artículos de este código, Napoleón asombró a una comisión de juristas eminentes por la fuerza de su sentido común y sobre todo por la amplitud de sus puntos de vista. Este código napoleónico, esta obra maestra del derecho, fue adoptado no solamente por Francia, señores. Aquí reside lo grande, aquí reside la grandeza de esta obra de Napoleón, que a mi juicio, a mi manera de ver, más allá de su genio militar, más allá de su labor como estadista, más allá de su trabajo como refundador de la nación francesa, la obra del Código Civil ya hubiese sido suficiente para que Napoleón ganase la inmortalidad, para que Napoleón pase a la historia como un gran hombre, como un hombre verdadero que había dejado una huella imborrable en el destino de la humanidad, en la historia de la humanidad, a través de la elaboración de este genial Código Civil, que sigue siendo la base del derecho civil francés el día de hoy, y es la base del derecho civil de la mayoría de los países occidentales, que poseen un sistema jurídico basado en leyes escritas, y no basada en la tradicional, o en la jurisprudencia tradicional, como sucede en el derecho anglosajón. Prácticamente, Napoleón también llevó a cabo la reorganización de la universidad, y todos los liceos de Francia fueron reorganizados de acuerdo a sus ideas y de acuerdo a sus sugerencias. Esta costumbre todavía, estas reformas llevadas a cabo en los liceos, llevadas a cabo dentro de las universidades francesas, todavía son la base de la estructura del sistema educativo francés. Y otra cosa que tenemos que mencionar, que la Legión de Honor, que es la mayor orden o condecoración nacional de la República Francesa, fue creada por Napoleón, y es una organización similar a las órdenes de caballería que tenían los reyes de Francia. ¿Cuál era el objetivo de esta Legión de Honor? Formar una aristocracia nueva, formar simplemente una nobleza nueva, renovada por los servicios prestados y por los méritos adquiridos en esta nueva etapa de la nación francesa. Las asambleas se opusieron a la creación de la Legión de Honor, y le decían a los legisladores, los hombres de las asambleas, decían que eran unos zonajeros, pero esta gente era indispensable, señores, para dirigir a los hombres. Y Bonaparte pensaba que es importante ocupar a las personas con pequeñas ambiciones para desviarlos de las grandes rebeliones. En esto también Napoleón demostró ser un maestro, en cómo orientar el comportamiento de las personas, cómo orientar el comportamiento de los posibles pequeños rivales que pudiesen surgir de las asambleas descontentas que habían sido privadas del poder, y creó nuevos estamentos, creó nuevas cosas, en las cuales se pusieron a trabajar los legisladores, y por lo tanto esto ocupó su mente, se les hizo ver que estaban haciendo un trabajo de creación de nuevas estructuras para la nación francesa, y dejaron de lado estas pequeñas ambiciones que estaban acuñando en ese momento. En el Palacio de las Tullerías y en el Palacio de la Malmaison, el espadín y las medias de seda fueron sustituidas por las botas y el sable, fueron sustituidas por el espadín y las medias de seda, como en los tiempos de la monarquía. Las damas de honor de Josefina, que todavía no era emperatriz, que era la esposa del primer cónsul, procedían de familia de abolengo, de rancia tradición dentro de la historia de la monarquía francesa, y Bonaparte también adquirió otros honores y adquirió otros títulos, como presidente de la República Cisalpina, una república formada por los estados independientes del norte de Italia, protector de Suiza y también era el protector de la confederación germánica. Francia había cambiado, Francia se había organizado, parecía haber dejado atrás todo el espanto del terror, todo el desorden de la revolución, y volvía a pensarse en el encanto de vivir. Esta sociedad de la Francia consular, de esta nación consular, de la República consular, vamos a llamarla así, de Napoleón, era una sociedad estable. En las provincias, por ejemplo, los informes de los prefectos de policía estimaban que el número de insatisfechos, el número de personas que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, no pasaba del 1 o el 2%. El lema de Napoleón era ni tacones rojos, ni gorros frigios, porque los franceses ya estaban hartos de la revolución y estaban hartos del desorden, al menos la mayor parte de la nación francesa. Pero los grandes hombres de acción también sufren sus momentos de debilidad. Napoleón envió una expedición a Santo Domingo a las órdenes del general Leclerc, quien era el marido de su hermana Paulina, y el objetivo de esta expedición era la de colonizar la Luisiana, ¿ok? Y esta expedición quedó diezmada por la fiebre amarilla. El mismo general Leclerc murió en esta expedición y fue reemplazado por el general Rochambeau. ¿Lo pronuncié bien, Gabriela? Rochambeau. Es que no sé cómo se escribe, ese nombre no lo conozco. Rochambeau. Ah, sí, Rochambeau, exacto. Y este general Rochambeau, gracias, también se vio obligado a capitular, porque la situación de esta expedición, muy mal preparada y muy mal equipada, era sencillamente deplorable, ¿no? Un poco se podía comparar a la situación en la que se encontraba el ejército de Italia cuando Napoleón llegó a comandarlo allá por 1797. Quizás si el mismo Napoleón hubiese comandado esta expedición, que llegó primero a Santo Domingo, que tenía, como dije, el objetivo de ocupar la Luisiana, si el mismo Napoleón lo hubiese comandado, evidentemente hubiese tenido éxito, pero Napoleón estaba en este momento muy, muy ocupado en el hecho de prácticamente legislar, cambiar, gobernar las estructuras de Francia, cambiar completamente la nación francesa y había prácticamente logrado todo su cometido hasta ese momento, detentando el poder absoluto. Prácticamente, Talia Van, que era el canciller de la República Consular en ese momento, negoció con los Estados Unidos de América, la joven nación de aquel momento, que apenas tenía unos pocos años de haberse independizado, tenía unos 13, 14 años de haberse independizado de la corona británica, vendió a los Estados Unidos esta zona, la Luisiana, por 15 millones de dólares americanos de aquel entonces. Era prácticamente la renuncia de Napoleón a tener un imperio en Norteamérica. Era prácticamente el olvidarse de tener una cabeza de puente para poder penetrar en las Américas. De hecho, la amenaza de una nueva guerra con Inglaterra, que siempre estaba en Ciernes, preponderó en esta decisión, digamos así, y hubiese sido completamente imposible para la flota francesa, para la ya diezmada flota francesa desde el desastre de Aboukir, haber podido defender esta lejana colonia ante la superioridad, la siempre gran superioridad numérica y de combate de la flota británica. A pesar de que los ingleses habían firmado el Tratado de Amiens y de que sus comerciantes querían la paz, los aristócratas ingleses se sentían felices de poder volver a pasar sus vacaciones en París. Existían fricciones entre los dos gobiernos. Existían fricciones entre el gobierno del primer ministro británico y el parlamento, evidentemente, y el consulado napoleónico. Francia e Inglaterra fueron los grandes rivales y habían sido grandes rivales durante muchos años, protagonistas de las grandes guerras europeas, y una vez más, a partir de 1804, 1805, volverán a convertirse en los grandes protagonistas de las guerras europeas, de las así llamadas guerras napoleónicas. Bonaparte acusó a los ingleses de preparar su asesinato y de no evacuar la isla de Malta, según lo establecido en el Tratado de Amiens. Los ingleses le echaban en cara la anexión de Balaz para asegurarse el paso del simplón. Le acusaban de haber recompuesto y de haber reorganizado Alemania a su antojo y de haber enviado al oriente una misión comercial que consideraban sospechosa. Entonces los ingleses argumentaban, si Bonaparte no renuncia a Oriente, no renuncia a la India o a sus ambiciones en la India, ¿por qué nosotros debemos abandonar Malta? Pero Napoleón no podía permitirse este estado de cosas sin desprestigiarse, tenía que actuar, tenía que decir algo, por lo menos tenía que arengar para mantener su autoridad y para mantener la confianza del pueblo en él. Por lo tanto, amenazó con destruir a Inglaterra en su propio territorio. Imagínense ustedes, Inglaterra, que solamente los romanos pudieron invadirla y también los normandos, Napoleón había amenazado con destruirla en su propio territorio. Una cosa verdaderamente aventurera, una afirmación difícil que Napoleón con el paso del tiempo va a pagar muy caro. Él dijo, los ingleses quieren guerra, pero si son los primeros en sacar la espada, yo seré el último en envainarla. Cito esto de la biografía de Napoleón, escrita por Stendhal. Desde ese momento, comenzó a preparar la invasión de Inglaterra. Reunió en Bolluñé un ejército y mandó a construir una flota de barcazas para atravesar el Canal de la Mancha. Se decía que Napoleón era el maestro de lo imposible y los británicos, independientemente de todos estos preparativos que Napoleón estaba llevando a cabo, no le daban mayor importancia. No decían absolutamente nada. Cuenta una historia de aquel tiempo que las nanis británicas, las nanis de las niñeras, por así decirlo, de los hijos de las familias aristocráticas británicas, asustaban a los niños con Messier Bonipa. Y los caricaturistas pintaban la cabeza de Napoleón prácticamente ceñida por la cuerda de la horca. Y en esas caricaturas decían cosas por el estilo. Y cito aquí a Maguá, a mi pequeño Bonnie, ¿qué piensas ahora de John Bull? John Bull es Inglaterra, evidentemente. La flota inglesa prácticamente era la dueña de los mares, tanto de los mares del norte como de los mares del sur. Era la dueña del Mediterráneo, la dueña del Atlántico, la dueña del Cantábrico y la dueña del mar del norte. Estaba presente en todas las zonas del canal, en todas las islas del canal. Estaba presente en Irlanda, estaba presente sobre todo en el sur de Inglaterra. Por lo tanto, a Napoleón le iba a resultar muy, pero muy difícil llevar a cabo esta invasión. Él lo que hizo fue prácticamente planear una invasión imposible. Y esto se considera como una guerra extraña, una declaración de guerra prácticamente sin ninguna gran batalla, sin ninguna operación. Pero fue una guerra en donde hubo crímenes. Y ya les voy a referir qué tipo de crímenes. Los ingleses no tuvieron muchas dificultades para encontrar mucha gente dispuesta, para encontrar gente dispuesta a quitar del medio a Napoleón. Monárquicos, republicanos, militares y todos los enemigos posibles que Bonaparte se había granjeado desde que había ascendido en la escala del poder, estaban dispuestos a asesinarlo. De hecho, dos de estos partidarios de la monarquía más fermientes como George Cadoulal y el general Pichagot desembarcaron en Francia a bordo de un buque británico. El mismo Mogot, el vencedor de Hollingen, también estaba conspirando y el aire, como decía un titular de prensa de la época, estaba repleto de dagas y de puñales. Talegán, el canciller, y Fouché, que era el ministro de policía, aseguraban a Bonaparte que Cadoulal no estaba esperando para intervenir la llegada a Francia de un príncipe de la casa. Atención a esto que estoy diciendo porque esto, esto suscitará uno de los crímenes más bajos y más ruines cometidos por Bonaparte y uno de sus grandes errores desde el punto de vista histórico. Porque no era necesario que un príncipe Borbón ocupase el poder después de la muerte de Bonaparte. Y comenzaron a pensar en qué príncipe, en qué noble francés podía ser el sustituto de Napoleón como para culparlo de una posible conspiración y tener un chivo expiatorio, por así decirlo. Alguien a quien culpar, alguien a quien quitar del medio porque cuando hay este tipo de situaciones de conspiración se sospecha de todo el mundo pero es siempre necesario alguien, una víctima a la cual quitar del medio para poder dar el ejemplo y sobre todo para poder hacer escarmentar a quienes se encuentran detrás de estos movimientos. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Había un duque, había un príncipe muy joven cerca de la frontera, un tal duque de Nguyen que me imagino usted que ustedes ya tienen idea de quién estoy hablando, que era una persona joven, una persona, un hombre de gran belleza, de gran porte, era una persona muy educada, era una persona, se dice, de sentimientos muy nobles, que fue prácticamente culpado automáticamente de todas estas posibles componentes y posibles conspiraciones que se estaban llevando a cabo en teoría en contra del gobierno de Bonaparte. Este es uno de los episodios más ruines, diría yo, no solamente de la historia de Francia sino de toda la historia universal. y Bonaparte decidió adelantarse al atentado, decidió adelantarse al posible atentado que según él y según su ministro de policía estaba preparando el duque de Nguyen contra su persona y simplemente lo hizo fusilar, lo apresó, lo hizo fusilar prácticamente sin fórmula de juicio y Napoleón justificó esto como que era una razón de Estado. hay una escena muy famosa de la novela La guerra y la paz de León Tolstoy que no sé si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de leer en la cual cuando se introduce al personaje más importante de esta novela que es el conde ruso Pia Vesuchov en la escena él está en medio de una fiesta de esas que se organizaban en los tiempos del San Alejandro I en el salón de una dama de la alta sociedad de San Petersburgo Ana Pavlovna Schieder y se está se entabla una discusión sobre 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 lo que había hecho Napoleón sobre cómo había llegado al poder sobre cómo había utilizado a Siegés sobre cómo había utilizado al ejército y a los cónsules para establecerse en el poder y se habla de la situación del asesinato del duque de Nguyen y este señor este personaje de la novela Pierre Vesuchov el conde Pierre Vesuchov establece en ese momento él en el comienzo de la novela es un admirador ferviente de Bonaparte con el paso del tiempo se convertirá en un personaje que odia a Bonaparte y de hecho los destinos de ambos personajes porque Bonaparte también es un personaje de la novela La guerra y la paz se entrecruzan en alguna en alguna situación durante la situación de la invasión y posterior incendio de Moscú en 1812 como ya dije este personaje dice en esta discusión que el asesinato del duque de Nguyen había sido una razón de estado y que era necesario quitarlo del medio para dar un escarmiento a los posibles conspiradores o para detener la mano asesinada de los conspiradores lo cierto es que no había ninguna prueba contra el duque de Nguyen no existían prácticamente indicaciones que que llevaran a pensar realmente que él se encontraba detrás de la conspiración simplemente fue elegido porque alguien tenía que pagar porque alguien tenía que morir para eh hacer escarmentar a quienes se encontraban detrás de esta conspiración es una cosa impresionante porque la fosa del duque de Nguyen había sido construida mucho antes de que se llevase a cabo su su aprehensión y su posterior asesinato y este crimen político escandalizó a muchos franceses y escandalizó a muchísimos partidarios de Napoleón más allá de las fronteras de Francia eh Chatoubriand entre otros que para esa época era diplomático eh dio su dimisión le entregó su dimisión al cónsul y como ya dije Napoleón se justificó invocando la sempiterna razón de estado justificación de estado y que esperaba conseguir realmente Napoleón con eso como ya dije atemorizar a quienes se encontraban detrás de eh estas conspiraciones atemorizar a los monárquicos básicamente como el Pichagó eh y convencer a los reyicidas o a los reyicidas de que al haberse convertido en uno de ellos mediante este crimen no tenían nada que temer del imperio o sea simplemente estaba obrando dentro de su lógica y dentro de su pensamiento como hubiese obrado un borbón eh pocos días después de 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 haber recibido esta noticia de esta esta sangrienta garantía el Senado ofreció a Napoleón la corona imperial y aquí vemos qué es lo que busca o hasta dónde habían llevado o cuál era el objetivo de todas las acciones muy bien planeadas y muy bien establecidas desde un punto de vista de una estrategia política impresionante vemos hasta dónde quería llegar Napoleón eh Pichagó que había sido eh apresado se suicidó y el general que aduló fue también fusilado él dijo vine a crear un rey y he creado un emperador como uno como decía o como dijo en algún momento un embajador de buena parte este muchacho sabe sacar partido de todo ¿por qué muchacho? porque recordemos que Napoleón en el año de 1804 tenía apenas 35 años aquí me voy a detener un poco y voy a establecer una comparación entre lo que fue el fin de la república eh romana y su posterior paso a a imperio y lo que pasa con Francia desde el consulado al imperio los eh los eh romanos habían tenido en el origen o en el comienzo de su historia habían tenido siete reyes siete reyes perdón eh uno de ellos el último Tarquino el soberbio había aparentemente uno de sus sobrinos había cometido la violación de una de las damas pertenecientes por así decirlo al patriciado romano y esto desencadenó una revolución que eh llevó prácticamente al derrocamiento de este rey y al establecimiento de una república de una de un sistema de gobierno conocido como la res pública eh en latín res es la cosa pública es pública evidentemente un gobierno de que estuviese siempre al cuidado de los intereses públicos y Roma prácticamente los ciudadanos romanos comenzaron a tener un temor muy grande a la palabra rey a la palabra a la palabra monarca ¿no? y durante quinientos años un poco más de quinientos años de existencia de la república romana siempre se atacó este periodo de la historia en la cual Roma había sido un una monarquía de hecho cuando se produce el primer gran la primera gran situación que conduce ya a Roma hacia la ruta inevitable de un imperio que es el asesinato de Julio César por los senadores comandados por su hijo adoptivo bruto en los idus de marzo y llega en medio de una guerra civil muy cruenta llega su hijo adoptivo también Octavio al poder que posteriormente se convertirá en emperador los romanos deciden establecer una nueva forma de gobierno y el senado le otorga plenos poderes a este joven para el momento en que se hace con el control de Roma Octavio tenía apenas dieciocho años pero con el paso del tiempo ya a la edad de treinta después de haber sofocado las distintas las distintas facciones de poder de Roma durante una guerra civil muy cruenta el senado decide otorgarle la autoridad suprema y se recurre a la palabra emperador emperador proviene de la palabra latina imperator que era el imperator dentro de la de la historia de la república romana era una persona que tenía lo que dentro de la tradición romana se llamaba imperium imperium era la autoridad para gobernar territorios conquistados a nombre de la república romana era un título netamente militar también los generales tenían derecho al título de imperator cuando en el medio de una batalla conducían a sus ejércitos a una victoria en extremis o cuando su acción militar salvaba al ejército de una destrucción inminente hay un ejemplo muy clásico en la historia de Roma que es el del general Lucio Cornelio Sila posteriormente dictador de Roma durante la batalla en la guerra civil romana la batalla contra las facciones itálicas frente a la ciudad de Nola en la actual región de Campania una batalla muy difícil para las tropas romanas contra los itálicos que al final vencen en la cual al final vencen las legiones romanas gracias a la estrategia del general Lucio Cornelio Sila al terminar la batalla sus legiones comienzan a aclamarlo a viva voz gritando la palabra imperator esto significaba como ya dije que el general había salvado a sus tropas de una destrucción inminente y cuál era el premio que los centuriones y los primus pilus los primus pilus eran por así decirlo los suboficiales de las legiones le daban a este general tomaban hierbas que provenían del campo donde se había llevado a cabo la batalla entrelazaban estas hierbas y tejían una especie de corona que se conoce como la corona gramínea o corona de hierba y la colocaban en la cabeza del general como agradecimiento por haberlo salvado y esto para un general de la república romana era el mayor premio que podía recibir y de hecho la ley establecía que este general si era miembro del senado romano podía asistir a las sesiones del senado llevando sobre su cabeza esta corona que evidentemente con el paso del tiempo se secaría porque las hierbas se secaban se secan evidentemente al pasar el tiempo y aunque estuviera muy seca y el hecho de llevar sobre su cabeza esta corona gramínea o corona de hierba significaba ganarse el respeto y la consideración de sus colegas senadores ¿qué es lo que pasa en la Francia de Napoleón? se tiene miedo a la palabra rey se tiene miedo a la palabra monarca se tiene miedo a ese pasado que desencadenó la revolución francesa debido a la mala gestión de los borbones y deciden pues optar por el término emperador es prácticamente una especie de restauración monárquica pero sin que un borbón forme parte de ella para los ciudadanos franceses atiborrados de historia romana como ya lo dije el imperio era la continuación natural del consulado un ascenso normal que era lo que había pasado de la Roma republicana a la Roma imperial el gobernante de la Roma republicana era el cónsul cuando asciende al poder Augusto primer emperador de Roma mantuvo todas las estructuras republicanas romanas en teoría pero de hecho y de facto era él quien gobernaba de alguna manera no será lo mismo con Napoleón porque Napoleón había ido prácticamente de una manera gradual sistemática y muy veloz había ido acabando con todas las estructuras heredadas de la revolución francesa había acabado con todas las estructuras había cortado el poder de las asambleas les había quitado poder de legislación había acabado con el directorio y esta vez era el cónsul en la figura de él Napoleón primer cónsul quien detentaba el poder prácticamente de una manera omnímoda y digamos vitalicia ¿qué es lo que causa extrañeza de Napoleón? ¿qué es lo que causa extrañeza en esta coronación? que fuese consagrado por el papa en la catedral de Notre Dame ¿ok? y aquí vemos una pintura que recuerda la coronación de Napoleón primero como emperador de lo francés el día 2 de diciembre de 1804 en el consejo de estado se discutieron prácticamente todos los detalles de esta ceremonia y algunos proponían que se realizara en el campo de Marte ¿por qué? porque Napoleón era un militar y de acuerdo con la tradición romana en el campo de Marte se realizaban todos los homenajes a los generales vencedores de la República Romana y posteriormente de la Roma Imperial aunque ello significaba prácticamente depender del clima porque el campo de Marte se encontraba en ese momento a cielo abierto y todos los campos de Marte de todas las grandes naciones de la Europa de entonces y de toda la historia siempre se han encontrado en campo abierto si llovía la ceremonia evidentemente iba a ser ridícula y además el tumulto del populacho el pueblo de París había visto espectáculos mejores en una ópera se decía y respecto al Papa bastaba imaginar el disgusto que tendrán nuestros enemigos esto aquí reproduzco palabras de Napoleón Napoleón se daba cuenta de la fragilidad de un régimen carente de tradiciones porque era un régimen que prácticamente tenía una vida muy corta tenía apenas cinco años y echaba por así decirlo el ancla de salvación de su régimen en esta coronación y en la figura del Papa presente en la coronación consagrándolo como emperador el Papa Pío VII cuando llega Josefina que iba a ser coronada en Pinatriz le comunicó con una diplomacia muy muy particular que ella no se encontraba casada por la iglesia cuál fue la primera cosa que se tuvo que hacer establecer el matrimonio religioso entre Napoleón Bonaparte y Josefina de Bejaugnois en el Museo del Louvre en la sede del actual Museo del Louvre la noche antes de la coronación la noche del primero de diciembre de 1804 había una cosa de la que el Papa había sido informado y esto la historia no lo relata muy bien el Papa sabía de antemano que Napoleón usaría sus propias manos para colocar su cabeza su corona sobre su cabeza y después colocar la corona de emperatriz a Josefina este día 2 de diciembre de 1804 todos los sueños de Napoleón se hacen realidad todo aquello por lo que había trabajado y luchado desde que había llegado a Francia desde que había sido ascendido a general gracias a su genial visión de la situación táctica y estratégica en el sitio de Toulon en 1795 habían pasado poco más de nueve años y el oscuro general de levita raida descocida flaco de ojeras y desaliñado se había convertido nada más y nada menos que en el emperador de los franceses y quizás en el hombre más poderoso de la Europa de entonces el sueño de todo ser humano independientemente de los errores que hubiese podido cometer como algunos aspectos militares de la campaña de Egipto el asesinato del duque de Inguien quizás el exceso de concentración de poder en sus manos Napoleón había cumplido su sueño había llegado al poder era el amo de Francia y nada más y nada menos que investido como emperador de los franceses imagínense ustedes ¿qué era lo que había pasado? el oscuro corso que ni siquiera era francés que había nacido en una isla que algunos años antes era posesión de la república de Génova el hombre al que se acusaba de hablar mal el francés de hablarlo con acento corso con una combinación extraña de acento corso y acento italiano se había hecho dueño de Francia en menos de una década desde hacía mil años el papa conservaba el derecho de poner personalmente la corona sobre los reyes y emperadores de Europa y Napoleón cortó digamos que este nudo gordiano cogiendo la corona del altar con gesto orgulloso recordemos las palabras que a posteriori dirá Napoleón encontré la corona de Francia en el arroyo la tomé y me la puse el papa sabía perfectamente que esto iba a suceder aunque si bien para salvar un poco su dignidad después de la coronación protestó el hecho de que no se le hubiese permitido colocarle la corona a Napoleón con esto el emperador Napoleón prácticamente proclamaba también su supremacía sobre el papa y de alguna manera el papa al aceptar esto aunque después hubiese hecho este reclamo como para salvar su dignidad sabía que de alguna manera su poder podía depender de este nuevo emperador de los franceses ¿cómo sucedió esta esta situación? pues después de la de haberse colocado la corona sobre su cabeza juró sobre la biblia que mantendría la libertad la igualdad y la propiedad de quienes habían adquirido bienes nacionales y la integridad territorial de la república francesa este juramento prácticamente lo obligaba a no ceder en el asulto de las posesiones en Bélgica y de las provincias renanas de las provincias que estaban a la margen del RIN de la reorganización de los estados alemanes y desde ese momento prácticamente el futuro de Napoleón el futuro de Francia queda escrito con letras de fuego en el destino y sobre los muros del destino es de hacer notar que un personaje muy famoso el así llamado libertador de Venezuela Simón Bolívar se dice que estuvo presente en la coronación de Napoleón como emperador en Notre Dame y quedó muy decepcionado de la actitud de Napoleón de ponerse la corona de emperador sobre su cabeza de hecho Bolívar refiere en sus memorias y posteriormente lo referirá a sus edecanes a Perú de la Cray al general Daniel Florencio Oliari referirá que él estaba era un admirador ferviente de todo lo que había hecho Napoleón en Francia pero que la coronación como emperador pero más que todo el hecho de haber ceñido la corona en su cabeza con sus propias manos lo había decepcionado de tal manera que a partir de ese momento perdió según sus propias palabras toda admiración hacia Napoleón este hecho se puede considerar un hecho prácticamente sin igual en la historia de las coronaciones de monarcas y emperadores y evidentemente cambió el curso de la historia aquí hay una pintura que nos hace ver a Napoleón ya coronado como emperador de Francia es una pintura evidentemente muy idealizada notemos que Napoleón acá ya no tiene el cabello largo de hecho había dejado de usarlo desde hacía bastante tiempo muy de acuerdo con sus funciones como estadista como cónsul de Francia veamos la majestuosidad de Napoleón sentado sentado en su trono como emperador y evidentemente este emperador tenía una emperatriz la criolla francesa nacida en la Martinica Josefina de Béjanois la mujer que se había casado con Napoleón y que le había sido infiel tantas veces durante las campañas de Italia y de Egipto la mujer que había sido amante de Paul Bagasse la viuda del general Béjanois ahora era la emperatriz de Francia consorte de Napoleón primero Bonaparte imagínense cómo cambia la vida de las personas cómo cambia la historia cómo cambia el rumbo si se toman cierto tipo de decisiones acertadas o no podemos decir simplemente que todas las decisiones que Napoleón había tomado desde el sitio de Toulon hasta su entronización como emperador de los franceses habían sido decisiones justas habían sido decisiones acertadas ¿por qué? porque Napoleón llegó simplemente a convertirse en emperador de Francia llegó a ser el emperador de los franceses y simplemente esto lo llevó a ostentar el poder de una manera omnímoda prácticamente que en los próximos años podemos decir que Europa se encontrará enteramente a sus pies y a los pies de su ejército bueno señores ya por hoy terminé mi disertación Gabriel y Rafael ahora es su turno me gustaría escuchar sus comentarios sus preguntas sus impresiones que podemos agregar a todo esto que yo he contado que he disertado el día de hoy ok comencemos por la dama por Gabriela gracias bueno profe yendo de de atrás hacia adelante yo siempre he visto como la coronación de Napoleón que él se autocorona como un mensaje de por encima de mí no hay nadie o sea la iglesia no hay papa no hay nada o sea estoy yo yo soy el emperador el dueño del mundo y lo voy a conquistar o sea si siempre lo vi y por encima de todo estoy yo y soy yo el que corono a la emperiatriz Josefina exactamente que ahí lo voy a corregir es Boarnet acuérdate Boarnet acuérdate Gabriela de que mi francés de que mi francés es algo inexistente yo hablo español inglés italiano y algo de portugués así que todas las correcciones no pero como me ha dado la licencia de que no te preocupes me ha dado la licencia de que lo corrija le recuerdo el de Boarnet tú hablas francés por otro lado tienes carta blanca para hacerlo no te preocupes gracias una cosa que siempre he tenido la duda que no termino de entender es por qué se consideraba el duque de Anguillat como un sucesor de Napoleón o sea de dónde de dónde venía el duque de Anguillat él era borbón él estaba emparentado estaba emparentado con los borbones él perteneció a una rama colateral de la familia de los borbones pero era simplemente un príncipe más un noble más pero de dónde nace de dónde nace esta necesidad de culpar al duque de Anguillat y de someterlo al escarne y después asesinarlo prácticamente sin fórmula de juicio porque a mi manera de ver no fue un fusilamiento fue un asesinato un asesinato a mansal diría yo yo creo que había que escoger a alguien Gabriela los monárquicos estaban comenzando a conspirar porque sabían o presentían cuál era cuáles eran los planes de Napoleón y había que quitarlo del medio y por obra de Fouché él siempre él nunca bien ponderado pero sí muy eficiente ministro de policía de Napoleón y posteriormente de la restauración borbónica prácticamente fija al duque de Ing-Yang a través de ciertas averiguaciones y de ciertos trabajos de espionaje como el hombre que se encontraba detrás de esa conspiración pero realmente el duque de Ing-Yang no es otra cosa que un chivo expiatorio que una persona que simplemente era la persona elegida la persona que había que sacrificar para qué para mandarle un mensaje a los conspiradores para mandarle un mensaje a los regicidas y para mandarle un mensaje para enviar un mensaje alto claro y preciso a todos aquellos que se opusiesen a la autoridad de Napoleón simplemente había que sacrificar a alguien y le tocó al duque de Ing-Yang digámoslo así es algo es algo parecido a lo que sucede en la Rusia de Stalin en 1928 cuando en el seno del partido comunista de la Unión Soviética comienza a ascender la figura de un posible rival de Stalin que era Sergiy Mironovich Kirov y Stalin decidió asesinarlo como para enviar un mensaje a todos aquellos que quisiesen oponerse a su poder para 1928 cuando sucede esto el poder de Stalin no estaba del todo cimentado y había que sacrificar a alguien Kirov estaba ascendiendo Kirov tenía mucho poder dentro de las bases del partido comunista y Stalin decide quitarlo del medio y hace ver que los asesinos habían sido los hombres de siempre Gregory Sinoniev y el mismo Trotsky que ya estaba en el exilio desde hace varios años en México y ellos son culpados en el juicio oficial del asesinato de Kirov pero realmente había sido Stalin quien había organizado todo en el caso del duque de Ing-Yang Napoleón asume la culpa y lo justifica por ser una razón de estado pero realmente no había pruebas contra el duque de Ing-Yang simplemente fue la persona a la que por mala suerte le tocó ser elegida para ser sacrificada ahora ¿cuál es la figura justo después de la muerte de Ing-Yang entiendo que en ese momento ya Napoleón es el cónsul vitalicio y él llegó a ser cónsul vitalicio a través de un plebiscito exactamente acuérdate correcto que además lo ganó con una mayoría abismal porque la popularidad de Napoleón en ese momento imagínate 1500 votos en contra contra 3 millones a favor según las estadísticas de la época a mí no me cabe duda de que fueron estadísticas amañadas ya va repíteme la que la quiero anotar 3 millones votos a favor 3 millones de votantes valen 1500 en contra de Napoleón únicamente exacto si yo sabía que era abismal ahora cuál es la figura entonces porque si se usó el plebiscito para el consulado vitalicio cuál es la figura para pasar a ser emperador qué pasa ahí el hecho es el siguiente cuando tú te coronas emperador logras mayor concentración de poder Napoleón está aprovechando un momento de popularidad extrema y está buscando evidentemente afirmar su autoridad y está buscando y esto ha sido comprobado por los historiadores por los documentos de la época está buscando retar abiertamente a las potencias europeas coligadas que ya se comienzan a unir de nuevo contra Francia está buscando retar a Alejandro I que ya para ese momento es zar de Rusia está buscando retar abiertamente a la corona británica exactamente al gobierno británico al gobierno parlamentario británico está buscando retar a España a los borbones españoles pero sobre todo su gran enemigo es el imperio austrohúngaro y el estado brusiano esto es lo que busca Napoleón esto es lo que busca Napoleón con este acto teatral semibarroco diría yo de su coronación y consagración como emperador en Notre Dame con la presencia del Papa al granjearse la presencia del Papa en la ceremonia al tomar la corona con sus manos está enviando un mensaje a Europa está mandando un mensaje al gobierno británico al imperio austrohúngaro a la corona de Prusia a la corona española y al zar de Rusia señores aquí estoy yo tengan cuidado de mí voy por ustedes él lo sabe perfectamente pero es un acto tiránico o sea él no tiene cuál es el apoyo o qué papel juega ahí el gobierno las asambleas etcétera recuerda que el senado que era el que legislaba le ofrece la corona evidentemente influenciado por él porque prácticamente Napoleón controla el senado y él influencia al senado por medio de sus operadores internos en el senado a ofrecerle para que le ofrezcan esa corona de emperador no es lo mismo pero era una figura que no existía bueno si la tomamos como lo que es la figura de emperador dentro del pasaje de la república romana a la figura de imperio el emperador de Roma prácticamente obstenta todo el poder desde el punto de vista legal aunque conserve las estructuras republicanas y esto es lo que el mensaje que estaba mandando Napoleón y además Napoleón era también un permanente admirador de la historia romana manda un mensaje al resto de las al resto de las potencias europeas envía un mensaje a los franceses y juega un poco también con su fantasía histórica de emular a los emperadores romanos y siendo emperador coronado o consagrado más no coronado por el papa posee una autoridad moral y religiosa que prácticamente lo eleva por el resto de sus connacionales y de los hombres de su tiempo en cualquier zona de Europa nada más y nada menos que el papa pio séptimo estuvo presente en Notre Dame para justificar y para aprobar esa coronación ¿entiendes el mensaje que Napoleón quiso transmitir? entiendo perfectamente el mensaje y viéndolo así es una movida muy inteligente ahora siempre se ha criticado Napoleón por eso porque es ajato venimos de la revolución francesa depusimos la monarquía y ahora vienes tú a ponerte una corona entonces esa ha sido una de las grandes críticas a Napoleón o sea después de todo pisoteaste todo lo que hicimos que sabemos nosotros que no es así porque bueno lo venimos estudiando desde hace ya varias semanas pero que fue un tipo que reformó que puso orden en Francia etcétera pero la imagen que él da en este momento es el de bueno yo estoy restaurando la monarquía prácticamente pero en mi persona y con una figura distinta que no es de rey sino de emperador exacto y estás creando una nueva dinastía una nueva dinastía real prácticamente y es cosa bien sabida que las hermanas y hermanos de Napoleón llegaron a ser parte de las grandes familias europeas del siglo XIX y hay una cosa muy particular que quería citar que hay un sargento Bernard Dott que fue mariscal de Francia sí el movimiento que terminó siendo el rey de Suecia el rey de Suecia creo el rey Carlos XIV de Suecia emulando de alguna manera lo que había sido el anterior rey soldado en la historia de Suecia que había sido el rey Carlos XII que había sido el némesis de Pedro I zar de Rusia Pedro el Grande durante mucho tiempo y los suecos adoraban a los reyes soldados y por eso aceptaron de buena gana que Bernard Dott que ni siquiera era sueco que era francés que había sido de alguna manera un hombre que había caído en desgracia con Napoleón después de haber perdido una batalla los suecos necesitaban un rey y Napoleón influenció para que Bernard Dott fuese nombrado rey esto de alguna manera te da a entender el poder que con el paso del tiempo llegará a tener Napoleón sobre las monarquías de los países a los cuales sometió y hay un fun fact con Bernard Dott que él se terminó casando con la primera novia de Napoleón que no me acuerdo como se llamaba Justino o algo así pero no recuerdo así no me acuerdo no recuerdo tampoco que había nacido que había nacido también unos años antes de Napoleón y que ella llegó a ser la emperatriz de Suecia la reina de Suecia correcto exactamente un trono de un país extranjero ocupado por un francés entre tantas cosas entre tantos cambios que produjo Napoleón dentro de la nobleza europea en el siglo XIX y a lo largo del siglo XIX recordemos también que un Bonaparte se convertirá en el primer presidente de la nueva república francesa y posteriormente en el que fue el líder del segundo imperio francés recuérdate de Luis Napoleón Bonaparte sobrino de Napoleón el sobrino un sobrino exacto gracias profesor nada más que agregar Gabriela no no por ahora bueno muchísimas gracias escuchemos a Rafael hola buenas tardes pues yo aquí tengo este varios apuntes igual que estaba haciendo en primero respecto al asesinato este del que hemos hablado de esta clase yo creo que ese es un evento el asesinar a posibles conspiradores para cimentar el poder pues es algo que se ha visto a lo largo de toda la historia ¿no? exactamente la diferencia y que creo que escribe o separa más bien a los nombres de los distintos gobernantes dentro del lado luminoso o del lado oscuro de la historia es que haces después de cimentar ese poder ¿no? exactamente Stalin pues y Stalin no sé si para ese punto con el asesinato que usted mencionó o después lo realizaría pero también mandaría a descabezar a todo su ejército durante la gran purga ¿no? los años 30 sí ajá entonces bueno Stalin lo hizo pero para establecer su autocracia tiránica y casi genocida ¿no? y por eso él pues su nombre no está escrito con letras doradas sino más bien rojas en cambio Napoleón lo hace sí también para cimentar su poder pero digamos para poder seguir instaurando esa ese gobierno luminoso hasta ahora ¿no? hasta ese momento sí sí porque también en Latinoamérica pues está repleto de ejemplos así ¿no? recordé a la dictadura castrista cuando mató a Che por ejemplo ¿no? sin ir muy lejos el mismo Castro se dice que sacó del juego a Camilo Cienfuegos el avión de el avión de Camilo Cienfuegos se cayó misteriosamente ya estando los barbudos en el poder y de hecho Camilo Cienfuegos era gobernador de una provincia en Cuba y misteriosamente desapareció algunos dicen algunos historiadores dicen que incluso era más popular que Fidel y un posible enemigo de Fidel entre lo que se cuenta entre otras cosas ¿no? y bueno el mismo Fidel Castro hay teorías que establecen que él ayudó a la CIA y ayudó a los comandos del ejército de Estados Unidos a localizar al Che en las selvas de Bolivia no sé hasta qué punto eso sea cierto pero hay muchos historiadores que manejan esta tesis y como te dije bueno lo de Stalin hechos también como los que llevó a cabo Hitler como los que llevó a cabo Mussolini entre otras cosas recuerdan de alguna manera este tipo de situaciones como la de Napoleón con el Duque de Ingham pero bueno son cosas que muchos personajes que han llegado al poder han hecho todos los líderes de la historia buenos o malos han tenido no lados oscuros yo diría episodios oscuros a lo largo de sus vidas que son discutibles yo lo dije también Churchill considerado uno de los grandes genios uno de los grandes estadistas de la historia tiene dos grandes errores el primero el desembarco de Gallipoli durante la primera guerra mundial en el cual prácticamente el ejército británico fue despedazado por las tropas turcas mandadas por el que habría de ser posteriormente fundador del moderno estado turco Mustafa Kemal mejor conocido como el Atatur cuya obra por cierto está siendo desmontada y destruida por este por este personaje llamado Erdogan actual primer ministro turco y el segundo gran hecho por el que se podría juzgar a Churchill es el ataque a la flota francesa anclada en el norte de África en 1940 son dos cosas por las que de repente se podría juzgar a Churchill pero como digo nadie está exento de errores ningún estadista ningún gran líder de la historia está exento de errores ni está exento de episodios oscuros y evidentemente un episodio oscuro en la vida de Napoleón fue el asesinato del duque de Engián movido e influenciado por Fouché y por Talibán entre otros hay que tomar en cuenta esto también ahí se concluiría que pues si se va a detentar el poder de esa manera tan tan pragmática pues que se haga para fines buenos al menos para fines del progreso de tu país y no para la la ruina dictatorial por ejemplo como Stalin o los Castro yo creo que ajá dime dime Rafael ah bueno no yo iba a tocar el segundo punto pero tócalo tranquilo en el aspecto por ejemplo de la coronación igual yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijo la señora Capriela porque y ahí yo creo que Napoleón usó tanto un aspecto propio es decir un aspecto de yo quiero hacerlo así como un aspecto también pragmático ¿no? porque para empezar el hecho de coronarse a sí mismo pues es decir yo obtuve el poder y yo me pongo mi corona porque es mía ¿no? eso ya digamos que yo pienso que es el aspecto sentimental de él de decir pues aquí me la pongo yo porque nadie más me la tiene por qué poner ¿no? y también supongo yo que de alguna manera es una suerte de división respecto a lo que los anteriores reyes borbones eran porque de alguna manera es como decir yo que vine del pueblo raso yo que vine como uno de ustedes ciudadanos pues yo soy el que emanando del pueblo me corono a mí mismo ¿no? porque el papa pues estaba allá atrás ¿no? nada más consagrando pero no él puso la corona que ahí sí ya se hubiese asemejado mucho a los borbones porque sería Dios quien te corona no tú mismo ¿no? sí de alguna manera conservó cierto dejo revolucionario en esta en esta coronación porque no permitió que el poder eclesiástico que el poder del clero se colocase por encima de él ¿no? sino que simplemente el clero incluso el mismo papa máximo representante del clero católico estaba por debajo de él y a la vez el hecho de que esté el papa aunque con un papel menor lo legitima frente a los demás monarcas porque la iglesia yo tengo el beneplácito de la iglesia ¿no? entonces a mí me parece una movida espectacular la de él ¿no? de equilibrar todas las piezas del tablero en ese momento y aparte salirse con la suya de decir yo me pongo la corona y se la pongo a mi mujer ¿no? entonces a mí me parece genial esa escena que también Jean-Louis David la retrato con la pintura que para mí es uno de los mejores cuadros de Jean-Louis David ese de la coronación evidentemente sí sí ojalá algún día yo pueda ir al Louvre a verla yo estuve en el Louvre hace diez años esa pintura es impresionante lo único que te puedo decir como cualquier cosa que puedas ver en el Louvre sí pero hay una cosa que también yo quería yo quería resaltar evidentemente hay un cambio en la personalidad de Napoleón hay un cambio en el aspecto psicológico yo no soy muy dado a a creer en estas posturas marxistas del materialismo histórico pero los analistas históricos marxistas establecen que Napoleón cónsul de 1799 no es el mismo personaje desde el punto de vista psicológico que el Napoleón que se corona emperador en 1804 hay un cambio completo un giro de 180 grados en la personalidad de Napoleón y ellos lo analizan desde el punto de vista psicológico entre comillas para establecer bajo cualquier premisa posible válida para los historiadores marxistas que Napoleón era un tirano a mi manera de ver Napoleón no es un tirano dentro de nuestros modernos conceptos de tiranía o dentro de lo que son los conceptos del marxismo porque el marxismo y esto es una cosa que es bueno recalcar para las personas que nos verán en la clase grabada y todos aquellos que podrán tener acceso a esto el marxismo justifica las tiranías que no son marxistas los justifica desde el punto de vista histórico a sus tiranos y los perdona pero ataca agrede y ensalza como tiranos a todos aquellos que no son marxistas aunque no sean tiranos y uno de los casos es el de Napoleón por ejemplo desde la filosofía histórica del materialismo histórico marxista atención yo repito para mí Napoleón no es un tirano para mí Napoleón simplemente fue un hombre que ostentó el poder lo tuvo y lo ejerció de la manera que creyó conveniente sin llegar a la escala de tiranía que otros hombres llegaron porque por ejemplo si hacemos un análisis en frío de otros personajes históricos Oliver Cromwell Lord Protector de Inglaterra detentó el gobierno durante bastantes años después de la guerra civil y ese caballero sí se comportó como un tirano hasta el punto de autorizar la decapitación del rey cosa que Napoleón no hubiese autorizado si hubiese tenido el poder recuerden que eso lo autoriza es el directorio de la revolución en 1793 pero siempre sucede esto con los marxistas digámoslo así ellos justifican a sus propios tiranos pero no aceptan que otros gobiernos que tienen cierta concentración del poder no los aceptan porque adversan su ideología y los atacan y los ensalzan y los catalogan de tiranía no sé si estás de acuerdo conmigo Rafael sí 100% con usted maestro además yo creo que a veces los teóricos del marxismo son un poco bueno la niebla en la que están sumidos es un poco cuestionable la mayoría de las cosas entonces igual desde lejos me dio verlos yo los veo muy de cerca para poder criticarlos abiertamente me sumerjo de instaurar sus políticas es así exacto muy de lejos por dios muy de lejos y espero que ustedes en México con AMLO no tengan este tipo de problemas aunque yo más bien lo veo como un populista populista más yo igual como un populista pero con muchos ánimos de ser un populista eterno diría yo bueno a mí me parece que es un hombre más salido de las filas del PRI que otra cosa independientemente de que él nunca haya sido quizás militante del PRI no lo sé pero a mí me parece que está aplicando las políticas del partido revolucionario institucional de los años 50 y 60 las mismas políticas de las que ya México se había deslastrado desde hacía mucho tiempo es que él es una especie de crisol de todo lo peor de todo lo que ha vivido en su vida entonces nadie sabe a ciencia cierta realmente que es pero bueno es algo algo que por desgracia llegó pero bueno y maestro volviendo aquí a los puntos que tenía anotado si no me voy a perder un poco igual en la coronación la mamá de Napoleón no estuvo ¿verdad? eso es un punto que yo siempre he dicho bueno que a la señora Ramolino no la verdad no sé y tampoco he leído por qué razón no se presentó porque de hecho en la pintura está pero porque Napoleón le dijo a Jacques-Louis David que la pinte pero ella en realidad no se presentó al principio se dice que ella desaprobaba la actitud de su hijo pero con el paso del tiempo terminó aceptándolo es lo que se dice pero tampoco hay pruebas fehacientes al respecto por lo menos no hay carta yo tengo entendido que es por la tirria que le tiene a Josefina y ella no aceptaba ver a Josefina coronada como emperatriz eso es una de las cosas que se dice claro la tirria que ella le tiene a Josefina es producto de todos los cuernos que pobre Napoleón llevó durante la campaña de Italia y recuerdo una cosa Gabriela Napoleón ya siendo emperador de Francia y Napoleón estando en campaña le devolverá la moneda a Josefina también y de hecho la misma Josefina ayudará a que Napoleón tenga cualquier cantidad de amantes en el futuro sí María Valesca María Valesca la polaca con la cual la polaca con la cual él tuvo un hijo también exactamente sí pero lo que dice Rafael es verdad o sea lo que yo he leído es que Napoleón le pide a que pinte la mamá como es posible que la mamá no va a estar ahí uno de los grandes misterios de la historia que espero que en algún momento se aclare porque yo siempre me pregunté sería por esa rabia que ella le tenía a Josefina no lo sé pero es lo que es lo que se suele decir ¿alguna otra cosa Rafael? sí bueno esto ya es un apunte personal de lo que yo he visto de otros grandes personajes igual a este punto bueno yo quiero hacer una suerte de comparación por ejemplo con Ataturk ya que lo mencionamos y Napoleón ¿no? obviamente guardando las proporciones de que en este momento pues Napoleón detenta un poder mucho más grande que el que Ataturk tuvo al llegar al poder de la fundación en su momento sí ajá en su momento pero yo creo que sí se les puede comparar en el aspecto de una vez teniendo el poder absoluto de tu país ¿qué haces? ¿no? porque por ejemplo Ataturk distinto por ejemplo de lo que Hitler haría después Ataturk prefirió concentrarse en seguir haciendo florecer a su país y no desangrarlo en guerras innecesarias con el extranjero aun cuando el extranjero los había invadido y eso inició la guerra de independencia turca entonces para mí en este aspecto con toda la admiración que le tengo a Napoleón yo creo que le daría un punto más a favor a Ataturk por ejemplo si hiciéramos la comparación porque Ataturk decidió salvar a su país del derramamiento a su parecer innecesario de sangre y hacerlo florecer y solidificarlo entonces Napoleón yo creo que lo que ya después veremos en las siguientes clases pues sus invasiones fallidas y sangrientas a España y a Rusia yo creo que él no sé si se le podría decir que perdió la dimensión a lo mejor de la proporción de lo que era una guerra pero a mí me parece que ahora ya siendo emperador su principal deber debió haber sido consolidar a Francia en el mapa sin necesariamente obligar a sus hijos o sea a los habitantes franceses a derramar su sangre innecesariamente en invasiones que pues iban a ser contraproducentes y ahí bueno yo sí le daría el punto a Ataturk en comparación sí pero hay una cosa que también debemos tomar en cuenta Rafael y es el hecho de que Francia en el momento que Napoleón es coronado emperador Francia ya tenía enemigos externos ya se estaba formando la coalición nuevamente la coalición contra la república y esos enemigos latentes de Francia en algún momento iban a atacar sus fronteras iban a comenzar despojándola de Bélinca de la república cisalpina iban a atacar a los estados de la confederación de estados del ring que controlaba Napoleón como protector y después se iban a volver contra Francia y es muy probable es muy probable es muy probable incluso que los austríacos a través de Italia los españoles a través de los Pirineos y los británicos a través del canal de la mancha hubiesen atacado Francia o incluso invadido Francia como ya pretendieron hacerlo durante la época revolucionaria quizás eso es lo que lleva Napoleón a extender la guerra hacia el oriente de Europa y a invadir a la misma España de hecho él invade España para evitar que España se convirtiese en un territorio en el cual operasen las tropas británicas yo creo que ahí por ejemplo hay una frase que yo leí de Juego de Tronos del que igual soy fan del personaje de Tywin que decía que las guerras las grandes guerras a veces no solo se ganan con armas sino con tinta y papel con inteligencia y táctica diplomática entonces yo creo que ahí bueno igual desconozco si Napoleón lo intentó realizar pero yo creo que Napoleón hubiese tratado de jugar un juego más allá de las bayonetas y las armas un juego de acomodar el tablero político de manera que pueda ganar más alianzas de las que pudiera ganar directamente en batalla porque demasiados frentes abiertos pues terminó ocasionando lo que al final le pasó entonces a lo mejor quizás alguna otra táctica diplomática pues pudo haber sido no sé más más productiva que la guerra total recordemos que él siempre tuvo diferencias con Talibán Talibán era el diplomático uno de los diplomáticos más hábiles evidentemente de su tiempo pero muchas veces las razones del hombre de estado chocaban con las razones del general y eso es lo que sucede recordemos que Napoleón proviene de una formación militar enteramente militar y Napoleón consideraba la guerra como un instrumento para forjar a la civilización quizás de allí viene esta prerrogativa de llevar la guerra de extender la guerra fuera de las fronteras de Francia y de llevarla hasta sitios tan lejanos como Prusia como Alemania o como la misma Rusia como la misma Polonia ahora mi pregunta es que hubiese pasado si el almirante Nelson no hubiese derrotado a la frota España la frota francesa en Trafalgar en 1805 se hubiese llevado a cabo la invasión de Inglaterra yo creo que no no sé qué opinan ustedes pues ahí en lo que hemos estado comentando hoy este yo sé yo creo que históricamente Francia bueno no sé si lo llegó a hacer pero a lo mejor desde el inicio desde los Reyes Borbones debió haber cimentado una flota lo bastante fuerte como para después defenderse porque por lo que veo a pesar de tener contacto directo con el Canal de la Mancha por una costa y con el Mediterráneo de la otra nunca llegó a cimentar una flota tanto como los ingleses si lo hicieron y a pesar de que los franceses también tuvieron un imperio un imperio colonial enorme pero que no se puede comparar al imperio británico lo que pasa es que los británicos necesitaban una marina tan fuerte una flota tan fuerte porque ellos tenían posesiones en sitios tan lejanos como la India o como Australia o como Nueva Zelanda por eso necesitaban buques comerciales pero también sobre todo buques de guerra para poder enfrentar posibles rebeliones y posibles guerras en el confín del mundo y eso es lo que llevó a Inglaterra sobre todo a partir del siglo XVII incluso desde el siglo XVI desde el reinado de Isabel I con los halcones del mar como hombres como Sir Walter Raleigh a formar esta flota que se volvió la flota más poderosa de la historia eso es lo que lleva a Inglaterra las posesiones coloniales a desarrollar esta flota tan poderosa ahora lo que yo me he preguntado es por ejemplo si Napoleón verdaderamente hubiera abocado todo su potencial y toda su inteligencia en construir una flota por ejemplo en la costa del Mediterráneo que está más alejada un poco de Inglaterra para que no le entorpeciera tanto podría haber llegado a poner cara a la flota británica probablemente 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 esta es una de las grandes interrogantes que jamás podremos contestar pero sí muy probablemente muy probablemente lo hubiese hecho pero hay una cosa que los británicos tenían que no poseían los franceses los británicos tenían grandes estrategas en el mar grandes almirantes como Nelson cosa que no tenían los franceses no tenían personas que tuviesen el conocimiento del mar militar de las estrategias de batallas navales que poseían los almirantes británicos y esto ha sido la gran fortaleza de Gran Bretaña a lo largo de su historia cosa que Francia si tenía Francia tenía grandes generales y grandes mariscales de campo para la guerra de tierra más no así en la guerra del mar quizás hubiesen construido una flota enorme quizás hubiesen podido dominar el Mediterráneo pero no sé hasta qué punto eso les hubiese garantizado el dominio del Mediterráneo frente a la flota británica a menos que hubiesen tomado un golpe de mano y hubiesen bombardeado Gibraltar que es la base naval británica la sempiterna base naval británica en las puertas del Mediterráneo eso quizás si Francia hubiese tenido una flota de gran magnitud y hubiese atacado Gibraltar quizás hubiese acabado con el dominio británico en ese mar es una hipótesis son elucubraciones evidentemente bueno Gabriel ¿algo más que agregar? no 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 por ahora creo que tengo bastante información aquí para para digerir tú Rafael alguna alguna otra cosa que comentar no maestro no esos eran los puntos que quería tocar bueno muchísimas gracias entonces vamos a dar por terminada la lección de hoy y los espero entonces si todo está bien para la próxima semana el día lunes muchas gracias feliz fin de semana gracias gracias por su participación igual chao gracias buenas noches buenas noches chao